En Mendoza se realizó para toda América del Sur la presentación a nivel regional de la nueva Ford Ranger. Así es, el evento se desarrolló en dos jornadas. La primera con un cóctel donde la prensa internacional conoció la nueva pick-up. Y al día siguiente, en un imponente marco natural, la Ranger demostró su tecnología en un circuito de test drive. TVO registró ese lanzamiento tan importante en una producción exclusiva. Así presentamos para todos ustedes nuestra nueva Ford Ranger 2020. En la provincia de Mendoza, Ford Argentina presentó la nueva Ranger para el mercado regional. Fue un evento de dos jornadas para la prensa nacional e internacional, que se dieron cita tanto en la presentación como en el test drive. Driving es un programa de televisión argentina dedicado al mercado automotriz. Norberto Lema, su conductor, asistió al evento y nos contó su visión del mismo. Sí, estamos acá. Vinimos especialmente a la presentación de la nueva Ford Ranger. Y además de conocerlos ustedes, queríamos estar en esta hermosa provincia. Y mañana las vamos a recorrer también. Así que, bueno, es todo un combo y muy lindo estar acá, por supuesto. Damián Weisman, conductor del programa Cucho Motor, también estuvo presente en el lanzamiento y analizó el nuevo modelo de Ford. Bueno, ¿cómo están? Jugamos de local hoy. Lanzamiento para Sudamérica de Ford con la nueva Ranger 2020. Y Mendoza es el escenario de lanzamiento para toda la región. Este año no hay tantas presentaciones, pero las que hay son realmente muy esperadas. Y es el caso de esta pick-up. El mercado de las pick-up es uno de los de mayor crecimiento en la Argentina. Y bueno, Ranger es una marca registrada de por sí, de toda la vida con sus pick-up. La F100, la Ranger. Y bueno, por eso el lanzamiento tan esperado. Y habrá que esperar un poquito más para tenerla en los concesionarios en los próximos meses. Desde el mes de agosto calculamos que va a estar a la venta en los concesionarios y va a ser muy importante para la marca. Recordemos que las pick-up es el segmento de mayor venta en la Argentina. Y están peleando tres marcas, el liderazgo y ahí está Ford. Y seguramente con esta presentación y con estos cambios que está teniendo la Ranger desde Mendoza al país, a la región, seguramente vamos a tener novedades y se va a mover el top tres próximamente. Lali Casadela, gerente de producto de Ford Argentina, nos recibió en la presentación de Ford Ranger 2020. Muy contento, sí, Mendoza fue la elegida. Principalmente una provincia de Argentina porque la Ranger se produce en nuestra planta de palacheco en Buenos Aires. Así que por eso era Argentina el organizador. Y un evento regional, tenemos participación de prensa de Argentina, por supuesto, de Brasil, de Chile, de Uruguay y de Paraguay. Se vienen 48 horas de presentación, muy importantes y hasta divertidas, podríamos decir. Muy divertidas y vamos a arrancar ahora con, bueno, tenemos unas presentaciones de producto donde vamos a contar en detalle las incorporaciones de Ranger, en todo lo que tiene que ver con diseño y con tecnología y con seguridad. Y después vamos a hacer un test drive divino acá por todos, recorriendo todos los viñedos. Vamos a hacer distintas paradas para poder hacer notas y para que todos los periodistas puedan probar todas estas tecnologías que estamos incorporando. Así que falta muy poquito y, bueno, vamos a disfrutar esta mañana de este día divino de la mano de Ranger. La segunda jornada de presentación comenzó muy temprano en la ciudad y en caravana se dirigieron a recorrer las rutas mendocinas y poner a prueba la flamante Ford Ranger 2020. Gracias por ver el video. Segunda jornada de presentación de la Ford Ranger. Estamos en Valle de Uco, en la provincia de Mendoza, el lugar elegido para presentar esta nueva pick-up. Vemos, por supuesto, los modelos de las Ranger, las que están siendo probadas en un circuito acá entre los viñedos, pruebas extremas, para demostrar lo que ofrece Ford en esta nueva edición 2020 de Ford Ranger. También vemos a mi espalda la prensa internacional, por supuesto, presente en este gran evento, que es el evento que se está viviendo en la provincia de Mendoza, en Valle de Uco. Estamos haciendo parte del circuito off-road. Sí, vamos a hacer un cruce de ejes aquí adelante, como ven, estamos yendo muy despacio, muy despacio, porque es un camino bastante escarpado. Este es un circuito off-road ex-profeso. Estamos en unas bodegas que tienen aquí. Y aquí nos estamos casi quedando colgados, pero no. Estamos yendo muy despacito. Funcionan los controles electrónicos de la camioneta para que esto no suceda. Vamos dejando colgado el eje de atrás a propósito. El eje en este momento está en el aire. Así que... Ahora vamos a subir. Parece que es el Akonkawa, pero no. Es una montañita. Vamos a subir despacio para no tocar abajo. Y ahí estamos. El truco de descenso que tiene la camioneta. Y lo hace casi todo absolutamente así. ¿Está maridado aquí? No, pero es emocionante. Es lindo, ¿no? Emocionante. Es lindo. Ok. Gustavo Oneto, ingeniero de producto de Ford Argentina, nos brindó detalles de la nueva Ford Ranger. Un trabajo grande que hicimos en esta Ranger nueva. Como decía, 600 piezas que hemos cambiado y que hemos rediseñado. Entre ellas la suspensión. La suspensión delantera es totalmente nueva. Está haciendo un vehículo mucho más versátil, confortable, con control. En cuanto a tecnologías de asistencia, sin duda el plato fuerte de este lanzamiento es el frenado autónomo de emergencia. Es una funcionalidad nueva en el segmento. Solamente la tiene la Ranger. Y es un sistema que nos va a permitir, a través de un radar, una cámara, un bódulo de procesamiento de imágenes, ir escaneando el camino. La Ranger va a ir escaneando el camino en el que nos dirigimos y detectar objetos con los que podemos colisionar. En el momento de que la cámara detecta un riesgo de colisión, ya sea con una persona que puede estar quieta o en movimiento. Se nos puede cruzar por adelante la camioneta o un vehículo que se detiene frente a nuestro. El sistema va a tomar un modo de acción y nos va a alertar que hay una posible colisión. Si el conductor no hace nada, va a precargar los frenos, o sea, va a dejar los frenos listos para ser accionados. Si el conductor no hace nada, va a empezar a frenar. Y a poco menos de un segundo del impacto va a aplicar toda la presión de frenado. Y de esa manera evitar o minimizar el impacto. Lo cual no quita que la responsabilidad de conducir la camioneta y de frenarla es del conductor. Esto es una asistencia y una ayuda, ¿no? Como decíamos. Igualmente, a lo largo del tiempo, la preferencia de los clientes hacia las camionetas y hacia vehículos más versátiles se ha ido incrementando. Con lo cual hace que también nuestra exigencia sea satisfacer esa demanda y ofrecer vehículos que puedan ser urbanos y usarse para la conducción normal del día a día. O que los puedan ser para trabajar y para alguna conducción extrema, o sea, sea en road, road, carga, tracción, transporte, para irte de vacaciones. Y también para ir a dejar a los chicos del colegio, por ejemplo. Fueron pruebas bastante importantes las que se podían realizar hoy con las Ranger aquí en la bodega. ¿Y cuándo va a poder la Argentina, por lo menos, tener acceso a la misma, poder comprarla? Mira, la Ranger es un producto argentino, nos da los orgullosos, fabrican en Pacheco y la producción ya comenzó. Con lo cual entendemos que para alrededor de agosto ya debería estar disponible. Con Lali nuevamente, gerente de producto de Ford. Hablamos de la Ranger 2020 y en este paisaje me distraigo. Entre el nuevo diseño de la camioneta y el paisaje. Qué lindo lugar para este estreno. Lindísimo lugar. La verdad que Mendoza es una provincia divina. Así que sí, contentísimos. Y como vos decís, con el nuevo diseño, con toda la tecnología. Y sí, disfrutando de este paisaje. ¿Qué les puedo decir a ustedes? El paisaje de ustedes. Nosotros hablamos del concepto que lo escucharon hoy. Es la ingeniería que no se ve, pero se sienta. Hay un montón de piezas que cambian. Yo te hablo de las piezas que cambian y voy a decir, ¿qué es esto? Bueno, no, tenés que subirte. Hablamos de mejoras en la suspensión. Hablamos de nuevas tecnologías. Hablamos de cambios en los tableros. Bueno, hay cosas que no se sube y las ve. O yo te digo, bueno, cambió la grilla, lo ves. Pero hay cosas que vos tenés que subirte y manejarla. Y por eso hicimos un test drive divino, recorriendo distintas bodegas, donde íbamos haciendo distintas escalas. Así podían ir cambiando los pilotos. Y iban probando todas estas tecnologías. Fundamental, fundamental hacer una prueba de manejo. Una de las cosas que nosotros trabajamos mucho es la seguridad. Nosotros definimos a la Ranger en tres palabras. Es raza fuerte, es el ADN de Ford, es raza fuerte, es tecnología y es tecnología aplicada a la seguridad. Y eso que vos sentiste ahí adentro, haciendo la parte de la pista más off-road, que era bastante complicada, esa cuestión de sentirte segura en todo momento. Sentir que el vehículo, vos estás en control y el vehículo está en control. Tiene que ver con todas estas inversiones que estamos haciendo de tecnologías semi-autónomas, que lo que se hacen es mejorarnos la calidad de manejo todo el tiempo. Así que qué bueno que lo hayan podido sentir. Y respecto a estas tecnologías, con respecto a la seguridad, ¿tiene como un ayudante extra, si se quiere, para esto? Sí, sí, sí. Ahora teníamos un montón de ayudantes hasta con la actual, ¿no? Pero estamos incorporando uno nuevo, que la tecnología que estamos presentando ahora es el asistente de precolisión con detección de peatones en condiciones de hasta 80 kilómetros por hora en la ciudad. Detecta si un peatón se cruza, detecta si un auto se detiene adelante o ya hay un auto detenido y te va haciendo alerta, te precarga frenos o te frena directamente. Esto sumado a muchísimas tecnologías que ya teníamos, como puede ser el control crucero adaptativo, que es esta cuestión de uno fija la velocidad a la que quiere ir y fijas la distancia que querés mantener con el auto adelante y vas pancha. O sea, siempre en control, por supuesto, pero, digamos, si el auto adelante frena, el Ranger frena, si el auto adelante acelera, la Ranger acelera. Y así vamos manteniendo la distancia de frenado, lo que hace el manejo muchísimo más seguro. Así que sí, mucha, 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 mucha tecnología, mucha tecnología que hay que probar. Hay que probar y están invitados a participar en las concesionarias, escuchamos hablar. Y también la Ranger 2020, que es protagonista en el día de hoy, por supuesto, a pesar del paisaje maravilloso de Valle de Uco. Vienen dos versiones, nafta y diésel. Con la facilidad que en nafta tenés un plus más. Exactamente. Las versiones nafta, los motores ya están preparados para colocarles equipos de gas. Es muy sencillo, es una tarea que puede hacer cualquier cliente. Las únicas condiciones es que sea un equipo de quinta generación y que sea en un proveedor homologado por enargas. O sea, el cliente va, cumple con esos dos requisitos y mantiene la garantía de cinco años que ofrece la fábrica. Y después, como vos dijiste, también las versiones diésel, que tenemos una novedad en el motor 2.2 litros que crece un poco en potencia. Pasa de 150 a 160 caballos y el motor 5 cilindros, que es el 3.2 litros, se mantiene con las mismas condiciones que tenemos ahora. Gracias, Lali. Habrá que esperar entonces hasta agosto. Tenemos que esperar hasta agosto, pero no falta tanto. Gracias, Lali. Gracias, Lali. Gracias, Lali. Gracias, Lali. ¡Gracias. ナ